Para la mayoría de las dolencias crónicas que la gente sufre hoy en día en el mundo, la sede principal está en el estómago. Las impurezas se acumulan durante un periodo y te vuelves denso tanto en el cuerpo como en la cabeza. Eso determina la manera en que piensas, sientes, entiendes y experimentas la vida. Tengo curiosidad sobre tu percepción sobre el ayuno con agua o el ayuno y pasar periodos prolongados. Mira, ella fue directa a la comida. Está bien, ayuno, no comida. Bien. Es lo opuesto a la comida. Es un tiempo sin comida y los beneficios. ¿Sí crees que hay algún beneficio en permitirnos hacer un reinicio y replantear nuestra relación con la comida? Mira. Esto sucedió en Los Ángeles. Un cirujano cardíaco conducía su... Estaba un poco fascinado con su Ford Mustang. Ese era su auto. Y él estaba un poco emocionado con él y... Un día el auto comenzó a toser un poco. Así que lo llevó al mecánico local y le dijo, tiene un problema, por favor arréglalo. Él dijo, ya doctor, venga mañana por la mañana. Estará listo. El médico antes de ir a trabajar al día siguiente por la mañana. Fue allí, pero no estaba listo. Entonces dijo, está bien, venga por la tarde, estará listo. Él fue por la tarde, no estaba listo. Él dijo, ¿qué pasa? Dijo, por la mañana vine. Dijo, por la tarde vine. ¿Cuál es el problema? El mecánico estaba de ese tipo de humor. Dijo, mire, usted es un cirujano cardíaco. Usted también arregla motores. Yo también arreglo motores. ¿Cómo es que le pagan diez veces más que a mí? Entonces el médico lo miró y dijo, trate de arreglar el motor mientras está andando. Quiero verlo. Así que la vida humana y el cuerpo humano deben arreglarse mientras están andando. De lo contrario, no tiene sentido. ¿De acuerdo? Puedes hacer una autopsia. ¿Qué sentido tiene eso? Debemos arreglar este cuerpo mientras está andando. Si quieres arreglar este cuerpo mientras está andando, debes comprender. ¿Por qué hablamos de algo relacionado con el proceso digestivo? Estas son las etapas de esto. Ingestión, poner algo dentro. Digestión, asimilar, excreción. Estas son las cuatro dimensiones de alimentos y todo el proceso. Ingestión, digestión, asimilación y excreción. La ingestión ocurre en el mundo actual, casi en cualquier momento. Dondequiera que estén sentados de pie, en cualquier momento del día o en la noche, las personas simplemente comen porque hay mucha comida. No fue así nunca en la historia de la humanidad, pero desafortunadamente, afortunadamente hay comida. desafortunadamente la gente no sabe cuándo comer, cuándo no comer. Así como hay ciclos en el tiempo. Mira, conocemos el tiempo solo por los ciclos. Si el planeta gira uno así, un giro, decimos que es un día. De lo contrario no lo sabrías. Si la luna da una vuelta, decimos un mes. Si damos la vuelta alrededor del sol, entonces decimos un año. Así que nuestra idea de tiempo es esencialmente de ciclos. Nuestro nacimiento y muerte son también una cuestión de ciclos. Solo porque los cuerpos de nuestras madres estaban sincronizados con los ciclos de la luna, nacimos. Si no, no naceríamos. Así que toda nuestra existencia física es cíclica. Todo el proceso espiritual. Podríamos entrar en eso si lo deseas. Esencialmente es significativo porque no es cíclico. Porque cíclico quiere decir que va en círculos. Si digo que va en círculos, ¿qué implica? ¿Qué implica? No vas a ninguna parte. Por lo general, si te dejo en el desierto donde aquí hay algunas montañas, si no hay elementos, es solo arena. Entonces la gente acaba yendo en círculos. Eso significa que no vas a ninguna parte. Eso significa que estás perdido. En el momento en el que estás completamente identificado con tu cuerpo y tu estructura psicológica, comenzarás a ir en ciclos. Así que en la India es... En la cultura yogica está muy, muy claro. Esto se llama samsara, que significa vida cíclica. Así que la vida cíclica, por muy buen tío vivo que sea, ya sabes, si lo organizas bien, es un buen tío vivo, pero no vas a ninguna parte. Los niños pueden disfrutar de un tío vivo. Si todos los adultos están sentados en el tío vivo y dan vueltas y vueltas pensando que están viajando, o muy trágico, no es así. Así que eso es lo que ocurre. Entonces el cuerpo es un ciclo. Estos ciclos están muy conectados con los ciclos planetarios, con el ciclo de la luna, con el ciclo del sol, todo. Los ciclos lunares, los ciclos solares y el ciclo de la tierra son muy importantes para el cuerpo. Si uno tiene la conciencia necesaria, podrían notar en qué día su cuerpo no necesita alimentos. Todas las demás criaturas saben esto. Desafortunadamente, los seres humanos lo han olvidado. Porque su proceso de pensamiento o su mente tonta es superpuesto a todos los demás sentidos que tienen en su sistema. Si observas tu sistema, verás, en un día en particular no tienes ganas de comer. Ese día no deberías comer, pero no. Como estás en casa de tu amigo, hay una fiesta, te atiborras, aunque tu cuerpo diga que no, te atiborras. Verás, todos los animales, incluso si tiene un perro en casa, en un día determinado se niegan a comer, tanto perros como gatos. ¿Has notado eso? Irá ahí y comerá algunas brisnas de hierba si está disponible y vomitará y se limpiará. Porque es consciente de que la ingestión ocurre continuamente, pero la digestión y la excreción no son tan eficientes como la ingestión. La ingestión ocurre compulsivamente, pero otras partes necesitan trabajar. Otras dimensiones del proceso digestivo necesitan trabajar. Cuando decimos digestión, la digestión ocurre en todo el canal alimentario, no solo en el estómago. Y la asimilación también ocurre en todo el canal alimentario. Ahora, la excreción no ocurre solo a través del canal alimentario. La excreción debe ocurrir a nivel celular también. Las impurezas se acumulan durante un periodo y te vuelves denso tanto en el cuerpo como en la cabeza. Si no te limpias, entonces se acumulan con el tiempo. Llamamos a esto karma, porque cuando se acumula, determina la manera en que piensas, sientes, entiendes y experimentas la vida. Puede que las personas no se den cuenta de esto, pero pensarán, así es como soy, esta es mi naturaleza, esta no es tu naturaleza, esta es la manera en que te estropeaste, ¿de acuerdo? Así que este proceso de limpieza, una cosa importante es darle una pausa a la ingestión. Debido a que otros sistemas son en gran parte involuntarios, puedes estimularlos, pero son involuntarios, funcionan. La ingestión es un proceso voluntario, aunque desafortunadamente para la mayoría de las personas se ha vuelto compulsivo. Debería ser un proceso voluntario, es decir, yo como cuando yo quiera comer, cuando yo decida que quiero comer, comeré. Mi mano no decide cuándo comer, si hay algo, hay cualquier cosa. Ya sabes, la gente hace esto todo el tiempo. Me identifico. Creo que si dejamos un montón de buenos chocolates a tu alrededor, tu mano comerá, no tú. Así que la ingestión debe ser un proceso consciente. Para lograr esta conciencia hay muchos métodos. Uno es el ayuno. El simple hecho de privarte de comida y agua podría causar daño al sistema. Debes apoyarlo con las prácticas necesarias. Si tienes las prácticas necesarias, la necesidad de comida disminuirá. Mira, nuestras energías no provienen solo de los alimentos que comemos. La luz del sol, el aire, el agua. En realidad, si tú, en las ciencias yogicas decimos, si realmente mantienes bien tu sistema, de 60 a 70% de tu energía debe provenir de estos tres factores, luz solar, aire y agua. Otro 40% debe provenir de los alimentos que comes. Entonces, naturalmente, la comida, la cantidad, el volumen de comida que comes se reducirá. Debo contarte acerca de mí. Cuando era joven, era un gran comedor. Nunca engordé porque mi actividad era inmensa. Pero, hoy, lo que como es, de hecho, una décima parte o menos de una décima parte de lo que comía entonces. Desde los 19 años hasta ahora, sigo en el mismo peso. El mismo peso que tenía a los 19 años. Solo que, en ese momento, todo el peso estaba sobre mis hombros. Ahora, debido a esta gravedad que continuamente trabaja sobre mí, como que lo bajó un poco, pero mantuve el ritmo. Así que, el ayuno, como un proceso, debe hacerse con la comprensión necesaria. Si la gente no tiene esa conciencia en la India, fijamos un décimo día del ciclo lunar. Debes ayunar. Si no eres capaz de ayunar, comes algo muy ligero. Se llama palajar. Es decir, haces una dieta de frutas, porque la fruta es una sustancia que contiene más del 90% de agua. Y, debes comer agua, no beber agua. Esta es la ciencia yogica. En la medida de lo posible, come agua. Siempre se consiente que los alimentos que comes, ¿cuál es su contenido de agua? En una comida del sur de la India, si la comes, hablo de una comida cocinada, si la comes, muy fácilmente tiene 60 a 70% de agua. De hecho, más. En alguna de las comidas es mucho más. Pero ahora, la comida que comes aquí, comes pan que fue horneado hace un mes, probablemente. ¿Es así? ¿Mínimo? Incluso en las llamadas tiendas orgánicas, tienen al menos un mes o al menos una semana. Nadie va en búsqueda de pan fresco y viene. Y de todos modos, la forma en que se hornea el pan no tiene agua en él, tiene muy poca agua. Entonces, claro, compensarás eso con un balde de Coca-Cola o algo así. ¿De acuerdo? Dije un balde. Un balde. Esto es una buena cantidad de Coca-Cola. Es así de grande. Pero eso no funciona así. Si bebes cualquier líquido junto con tu comida, los ácidos que son necesarios para el proceso digestivo se diluirán. Todo tu proceso digestivo se vuelve ineficiente. Porque la comida, cuando entras y contiene agua, ayuda. Pero si le pones cualquier líquido encima, verás, la comida permanecerá en la bolsa del estómago por demasiado tiempo. Esto siempre nos preocupa mucho en la cultura y la vida yógica, que es que no queremos que la comida permanezca en nuestra bolsa de estomacar por más de dos horas y media como máximo. En dos horas y media, no importa lo que haya comido, cuánto haya comido, debe pasar a otras partes. Si se queda ahí, te vuelve soso. Te hace perder tu sentido de la percepción. El nivel de percepción, la agudeza de percepción, se pierde. Lo cual notas si comes sin Coca-Cola o café o té o cualquier cosa, te sientes apagado. Como que te deprime. Muchas personas han desarrollado una cultura alrededor de ello. Después del almuerzo tienen que dormir. Es como si fueras a la estación de servicio, llenarse el tanque y luego no pudieras arrancar el motor porque hay gasolina en el tanque. Así que eso es lo que quiere decir. Así que, para asegurar que el sistema digestivo esté en pleno proceso porque para la mayoría de las dolencias crónicas que la gente sufre hoy en día en el mundo, la sede principal está en el estómago. Sí, para mucha gente se está trasladando a la cabeza pero en gran medida la sede principal está en el estómago, lo que comen y la manera en que comen. Así que, de esta manera comen. Una cosa simple para atraer disciplina es tal vez uno o dos días en un mes comes alimentos mucho más ligeros que sean muy simples y fáciles para el cuerpo. Si puedes lograr el uso con agua o solo un poco de limón y agua o agua ligeramente mezclada con miel ayudará. Pero si no es posible para ti tal vez una fruta o algo que sea muy muy ligero para el sistema. La idea es salir del proceso digestivo y el proceso de asimilación una pausa para que el resto del cuerpo empiece a excretar a nivel celular debe desechar todas las impurezas. Gracias por ver el video